Le agradezco mucho, señor ministro, que haya habido una respuesta tan pronta, tan oportuna a nuestra solicitud de hacer este Consejo Regional de Seguridad con la Gobernación de Turminamarca, con el amigo de Coralcacia, que nos ha llamado a la ministra, mil gracias, y con mi también muy buen amigo, el doctor Juan Guillermo Urbana del Mesa. Si para algo queremos hacer una región, no un área, nos ha buscado, es justamente para que los temas siempre importantes y muy protagónicos urbanos no nos dejen atrás los temas muy importantes de nuestros campesinos y áreas rurales. Precisamente para que no se cometa ese error de tratar solamente lo urbano y no lo rural, solo los ciudadanos y no los campesinos, y aquí nos hemos propuesto hacer una región metropolitana, y no un área metropolitana. Y por eso yo les agradezco profundamente que este Consejo Regional de Seguridad se haya convocado teniendo en cuenta los dos temas. En la región del Dura, en la región de Sumapaz, en la región de Cabrera, en la región de La Uribe, está pasando lo que no debería pasar, apreciados colegas, alcaldes, señores ministros, apreciados jornalos. Y es que el incumplimiento de los acuerdos de paz está volviendo a traer zozobra, violencia, extorsiones y homicidios a esa región. Han sido décadas, décadas de nuestros campesinos absolutamente perjudicados por la ausencia integral del Estado o por la muy precaria presencia integral del Estado en nuestros campesinos. El propósito de los acuerdos de paz era construir ciudadanía, Estado y mercado, era integrar a esos campesinos y a esas regiones a la democracia, a la inclusión social y productiva, a la inclusión política. Y desafortunadamente las señales que tenemos hoy en día, apreciados ministros, gobernadores, colegas alcaldes, señores generales, no son las más satisfactores. En el Consejo Regional de Seguridad, en el Consejo Local de Seguridad que hicimos en Sumapaz, que además lo hicimos distrital, el señor gobernador del Meta, mi colega don Guillermo, es el primer gobernador del Meta en la historia que atraviesa la región del Duda y va hasta nuestro batallón de alta montaña en Las Águilas, en la localidad de Sumapaz. Yo soy la primera alcaldesa en la historia de Bogotá que va hasta el batallón de alta montaña de Las Águilas, hasta nuestra frontera, con el Duda. Eso es una muestra de muchas otras de nuestro compromiso de hacer presencia integral en el territorio, de que hasta el último de nuestros campesinos se sientan reconocidos, respetados, protegidos, integrados al Estado colombiano. Pero tenemos mucho por hacer, apreciados ministros y colegios. Tenemos ya tres asesinatos, tres asesinatos, no solo extorsiones, no solo insinuaciones, sino ya tres asesinatos de nuestros ciudadanos en la región de Sumapaz y de Trudez. Tres, los tres, realmente trabajaban y habitaban en nuestra localidad de Sumapaz. Hay una disputa entre dos disidencias, la de Gentil Duarte, como bien lo explicó el gobernador del META, que estamos operando desde Guariare, ya va en el META y ya están las goteras de Bogotá, en nuestra localidad rural de Sumapaz. Eso es inadmisible. Eso es justamente lo que queríamos superar con los acuerdos de paz, y otra vez estamos viendo las consecuencias de los incumplimientos de los acuerdos de paz. Esos tres ciudadanos, aparentemente, lo estamos investigando con el CTI, me complace mucho ver aquí a la Fiscalía, le agradezco muchísimo a la seccional de Cundinamarca, que asumió la investigación. Mirada del META, esos tres ciudadanos, Jimmy, Pedro, Alexis, aparentemente fueron asesinados porque se negaron a ir a las citaciones que los comandantes de las estructuras criminales les hicieron. Los intimidaron para que tuvieran que ir hasta la región de Tudor, en el META, a rendirle cuentas a los criminales. Y ellos no fueron. Y como no fueron, entonces vinieron a asesinarlos de frente de sus hijos y de sus familias de manera mil y menos. vinieron, no cualquier sicaria, apreciado ministro, vinieron tres o cuatro personas armadas con fusiles, que pudieron cruzar en motos sin ningún inconveniente, desde el Duda hasta la vereda Chorreras, en la localidad de Sumapaz, entrar a sus casas, llegar hasta sus casas, sacarlos de sus casas y en frente de sus hijos asesinarlos. La región de Sumapaz, apreciado ministro, hoy tiene miedo, mucho miedo. Mucho miedo a volver a vivir la pesadilla de la violencia y del conflicto armado. Mucho miedo de que nuevamente le pase la paz a los colombianos. Es muy importante que desde este Consejo de Seguridad obtengamos compromisos muy concretos para evitar que esa amenaza y ese riesgo se concreten. Es muy importante que el señor Comandante de la Fuerza Pública y de nuestro ejército, asociado General Navarro, General Zapatello, desde Guayari, pasando por Esmeta hasta Bogotá, incluyendo Cundinamarca, nos aseguremos de que ese corredor histórico del Duda, del Auribe, de Sumapaz, de Cabrera, sea un corredor de paz, no un corredor de criminalidad. Evidentemente estamos teniendo debilidades en esa materia para la nuestra tres domicilios. En segundo lugar, es muy importante que acordemos inversiones. Así como se necesita control territorial eficaz de nuestra fuerza pública, necesitamos concretar inversiones. El alcalde de Cabrera nos acompaña, el apreciado gobernador, en nuestro consejo de Sumapaz. Le dimos la bienvenida, Julio, con todo el cariño, por supuesto. La región de Sumapaz, la región de Cabrera, la región de la URI, el apreciado ministro, necesita áreas terciarias para que nuestros campesinos puedan sacar su producción a precios razonables. Necesitan que se la compremos y en eso estamos absolutamente comprometidos del gobernador de Cundinamarca, de Cundinamarca y yo. Este sábado justamente formalizaremos uno de los convenios de seguridad de las presidencias alimentarias que tenemos con Cundinamarca. Necesita conectividad digital. Nuestros niños del Sumapaz, de Cabrera o de la URI de Meta también tienen derecho al internet, también tienen derecho al celular para estudiar, para trabajar, para recibir asesoría, para conectarse con el mundo. Necesitan pago por servicios ambientales porque el principal producto que producen nuestros campesinos en esta región es cuidar nuestro paramo de Sumapaz. Producen agua, producen calidad de aire, pero nunca les hemos pagado un centavo por esos productos. De manera que necesitan pago por servicios ambientales, las carreteras terciarias que necesitan para sacar sus productos de madera, pero sostenible con el paramo, conectividad, acueductos rurales y abastecimiento. Esos cinco proyectos, apreciados ministros, los hemos formulado como parte del PDE de Sumapaz porque nosotros decidimos que Sumapaz va a ser y no vamos a retroceder un centímetro a eso. No solamente va a ser un centímetro a la violencia, sino que va a ser un ejemplo de construcción de paz con la ciudadanía, con las autoridades, tanto civiles como militantes. Esos cinco proyectos, apreciados ministros, los presentaremos en pocas semanas ante el OCAD PAS. Y quisiéramos tener un compromiso expreso y claro en este Consejo de Seguridad Regional de que el Gobierno Nacional dará la viabilidad y los recursos ministeriales para conectar esta región. Nos pidió el alcalde Cabrera, presado gobernador, que lo incluyamos como parte de esos proyectos del PED Sumapaz, de nuestro PED Rural. Nos parece apenas lógico. No conozco pues al señor alcalde de la Uribe Meta, pero por supuesto, o alcaldesa, no sé, estaríamos dispuestos a trabajar con ellos. Pero ese es un segundo compromiso muy concreto que quisiéramos concretar en este Consejo. Y tercero, algo que nos claman los ciudadanos de Sumapaz y es que bajo ninguna circunstancia no solamente vuelva a la violencia sino a la estigmatización de esa región. Los ciudadanos de Sumapaz son campesinos que quieren salir adelante, que cuidan nuestro fara. Y en ningún caso quisieran que vuelvan las estigmatizaciones ni las generalizaciones sobre nuestra población que además de ser agredida y asesinada por delincuentes termina siendo estigmatizada. Nosotros, por supuesto, estamos comprometidos con unas tres solicitudes, lo que depende de nosotros en términos de formación técnica de los proyectos, de la financiación, está asegurada. Y quisiéramos entonces que por parte de las gobernaciones y sobre todo del Gobierno Nacional de la Caspaz también hubieran compromiso expreso. Por último, apreciados ministros y colegas, por supuesto, en el área metropolitana y urbana y por los colegas de la Sabana también tenemos varios desafíos en los que estamos trabajando. Hay una extraordinaria coordinación, afecto, trabajo, no solamente en los temas de seguridad, sino ordenamiento territorial, de abastecimiento ambiental, de movilidad, etcétera. Sobre este tema y la iniciativa muy pertinente del General Vargas, nuestro director de la Policía Nacional, de crear una regional de la Policía, Bogotá, Cundinamarca, para que nos coordinemos mejor y actuemos mejor, bienvenida a la iniciativa. Bienvenida a la iniciativa de la regional de la Policía metropolitana, siempre y cuando se garantice que es para tener más, no para redistribuir lo mismo que ya tenemos, lo digo con toda la red. A Bogotá le hacen falta por lo menos 10.000 policías más. Entonces, que la regional metropolitana, la policía no consista en que a todos nos quitan unos policías para llamarlos metropolitano, porque estoy segura que en Caricá también necesitan más, en Soacha también necesitan más, en Mosquera también necesitan más, en Caricá también necesitan más. Entonces, que la región metropolitana sea para sumar, no para dividir y restar. Es muy importante que nos aseguremos eso. Hay que cerrar los términos, no solamente redistribuir. Sin duda, tener una regional nos dará mejores herramientas de coordinación y en ese sentido bienvenido, pero que en eso no consista simplemente en quitar los policías a OSA para poner unos adicionales en Soacha o viceversa, sino que realmente sea para agregar, multiplicar y mejorar. Para eso y para todos los demás temas, por supuesto, siempre bienvenido, siempre un gusto estar en esta y por supuesto la procedo también en mi casa, señor gobernador, y trabajar con todos los colegas de la región de Las Abares y los municipios de Cundinamarca. Un abrazo para todos.